bueno cabros seguimos grabando esta mierda que hay que estar weyado acabo de terminar el capitulo 7 si y estoy grabando esta otra mierda porque igual hace tiempo que no he grabado esta wey y wey eso es lo bueno de grabar todo seguido lo bueno de grabar todo seguido que despues no tenis que andar grabando wey así como ahhh deducir una nueva wey por ejemplo ya tengo la parte de esta semana para la proxima y si termino esta para la proxima proxima asi va aca asi ya prefiero por que cura y pregunta por que no si me da paja grabar infeimus no si no puedo no puedo grabar infeimus yo quiero grabar tienes que darle a infeimus para los fans de aqui que voy a dar ahora me voy a morir ahi ya este culiao de los asesores siempre me hace por que ya como se estuviera disparando ahi esta va aca si 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 tuvieron mi ahi 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 así, chihuah, se lee claramente ni siquiera que estamos pidiendo uuuh, ween, ween, llega al final llega al final osea, a ver, ya eh, guardar chucha, la cagué yo se que en este juego hay dos finales puede ser mi oportunidad el que te vas y el que... trae a venir contra el viejo culeo no quiero hacer la hueá en que me voy porque es spoiler, que chucha cállate no quiero hacer la hueá en que me voy porque se que me va a dar miedo se que me va a dar miedo, culeo, y lo quiero y dice al final, culeo, te mueres mega spoiler como que te dije, no te digas mega spoiler, spoiler ya, ya y va culeo esperamos que tuvieras un agradable y divertido como les cuelgué a tus suscriptores, ween porque es buena idea oye, ween todo caso, ya no quiero no quiero irme así me voy a quedar me voy a quedar ¿cuál de las veces me va a quedar? oye, sin nada buena, culeo sí, culeo como lo digo si, ween ya, por fin, ween terminar este juego, culeo aaa, la fuga culeo si, ween no he hecho nada ween ya, maraca culea ya, es rápido oyan paciente el nuevo pack parchado porque ahora tiene todos los items no me quiero morir en modo, el tiene abandado todos los packs manda la pagina oficial esta mmm, donde juegue la clave laster mmm, vale LJD 4, 5 no, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 esa es la clave y pueden ver la replay de otro 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 esa es la clave ya ya ya, ya, ya la nueva versión la nueva versión ya, oh cámara una tetera hoy se mueve distinto, vean una cama y esa, joder se mueve distinto se mueve distinto se mueve distinto libros en la casa de OX hay muchos libros ya, vamos bueno entero y no se mueve igual porque me cambiaron las opciones aaaa no puedo jugar como antes oh mierda ya creo que aquí está la parte final esta sería cae bien cae bien se ponen balas se ponen balas se ponen balas se ponen balas voy a descargar la nueva versión de que me conecto porque me pasa la escopeta al final del juego, wean porque un chihuahua con escopeta no rinde se rinde, wean se rinde, wean se rinde, wean que te voy a ir hasta tu primera ah si, si lo hago ah ya si sí si ah ya ah, por fin jefe final el unico jefe del juego jorge he visto esto no está hablando de en inglés con sus títulos No entiendo todo, no entiendo todo Pero guan, que paso aquí? Tu balaguan, muero! Back to back to 30s ¿Hacieron o no te haces? No, no. Ah como lo veo con chuto mare? Me morí? Como chucha me muero si ni siquiera enfrentarme en este guan Es para ti Mira, ahí, ya Quedo observado que no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tuvo caer a vivo Tuvo caer a vivo, si Un secreto Puta que la caí eh, guan No sé como matar a ese guan, lo único que sabía es que había dos finales El final mal es Quería mandar metí a spin, guan Y el final guan Este salió el final guan Supuestamente la otra guan te mueres Podría mostrar los dos finales, pero me da miedo Ya igual, se los voy a mostrar O sea, cuando está a punto de subir esta guan Y ya diga, ya guan Me tiene que dejar de dar miedo esta guan Lo voy a hacer El caso es que si esta guan azul, azul que sale de ahí Me toca, me muero guan Seguro Eh, imagina, solo ahora está más rápido el Tetris Está más rápido Imagina, ahí es pura acuedad de plazo Eh, baja de la sensibilidad De 4 a 3 Y aquí voy Me dejó todas las settings como las tenía Efecto la movilidad del Tetris El Tetris Por eso, la movilidad baja en la de 4 a 3 Porque parece que las utilizaron para que el 5 sea más rápido Para algunos jugadores A ver Tengo que ir a una Vuelvo a otro En este caso, ahora todo es gratis Cache de que ahora pudimos A la mierda Antes tuvimos que estar a 5 Antes tuvimos que estar a 5 Que no pueden hurt Ahora caerlo a él ¿Por qué es el 2 almas que ha llevado? ¿Cuál era el 2 almas que ha llevado? ¿Cuál era el 2 almas anterior? Ah, de correr, Tetris Eh, yo... 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 I never used 4 en en Dust Sensity ¿Ahora puedo usar 3? Eh, no ¿Lo tenías el 5? Err, me threw 4 Yo tengo un 4 Ah, entonces baja la 3 Jejeje ¿Qué diablos estás haciendo? No tengo Bueno, incluso con el 50% de el atacar El exporte su fortaleza ¿Por qué no necesitar esa shield a algún otro? A ver ¿Qué estoy haciendo, curia? Por eso, no estaba yo Ah, ahí está como antes parece Ah, no, voy a ganar Sabía que se toca a esa guada maría O sea, o... Yo creo que tengo que llegar donde está circulado Es muy grande Me he atravesado a un... 2 ¿Qué igual tengo que hacer, man? 2-3 Un masoquista, mierda Me gusta ¿Ya, boa? ¿Ya, boa? Más rato Voy a quiquear tu trasera para... Buena, buena No, se te practica, no lo quiero Ah... Está ahí está haciendo... Me voy a morir, no me quiero morir ¿Ese es malo? Puta que la cagué, man Puta que la cagué, man Me dio el... Patrón de 10 pins ¿Estás teniendo mucho? Ah, por ahí era, ¿no? Más de montaín, pinpo, guan Calvación Estoy acotando... Nooo... 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 Más de montaín ¿Moriste el brazo culiao? Nada, morir ¿Te viste, wey? Estúpido ahí está, weyá, wey En serio Puta, nacaqueen Pasa la mierda Es como... ¡Lavo! 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 Wow, usó como... ¿Con el hacha? No, no creo Era con el hacha ¿Es muy difícil? Sí Yo sospechaba esas tablitas... ¡Woo! ¡Me morí! ¿Cuál es? Uno de los monitos que van con dentro de los... Ah, ya es que... ¡Hey, hey, hey! ¡No te toques eso! ¡Es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ya! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué pare, weyá! ¡Esto es mío! ¡Ah, ya está... ¡Ah, ya está... ¡En la demo sale tan fácil! ¡Y cuando no lo hace tan difícil! ¿Qué cosa haces? ¡Pueban uno adentro! ¡En 4Undelops! ¡El! ¡Me gustó el adentro! ¡Es así! ¡No! ¡Es así! Pero para huir Otra güey No sirve para este fin, ven Ya, chido, pero... Y así es como... Resolver tu güey... Que güey ¿Por qué? Que sepa la solución Más justamente... No, para gente Se ve como tú Güey, este güeyón ¿Ya volvieron a blind? Güey, ¿sabéis cómo se...? ¿Hay que hacerle al güey? ¿Qué guay hay que hacer? Que guay Creí que estabas cuando metieron a blind Al principio yo dije No, con el hacha ni cagando Ya no, que tienes bling La güey era con el hacha Ah mierda No, maté el tío No, sí ¿Qual es la más, Ward? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Hijo! ¡Uno! ¡Hijo! Que vale, intento adivinando como se hacía la weá Había que hacer así Ahora sí Qué weá pasó Gracias Me escucha medio peño ¡Ahhh! ¡Viene que venir para acá! Ok, hace dos fantasmas, por favor Bien Y... ¡Daz! Estamos en todo, estamos en todo Desconcentra, la ween Pudo ver, c'est lo que voy a hacer ¿Y que hay que hacer ahora? ¡No go más! No, igual tiene que ir Hace dos fantasmas Fue como... ¡Oh, chica! Esto lo voy a tirar Es agua era muy buena Obviamente paré de grabar ahí porque si no, yo no voy a dar tanto Ya, salta poco, salta poco el chihuahá el chihuahá el chihuahá es la única cosa que deja de ir aquí tu vayas a destruirla ahora aquí aquí la chihuahá bueno, buenas noches el chihuahá sale por el mundo puta que la cagué ah 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 chihuahá y el chihuahá sale por el mundo a buscar las aventuras chihuahá 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 concha tu madre ya no me da miedo tanto esta hueá chihuahá subiste el review chihuahá subiste el review ehh no pero grabé de alguna parte ahhh me grabaron y porque quería hacer como una musiquita la que querís poner de fondo o de intro aquí chihuahá 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 Puedes ser Tu voy a cantar Philly Osea seria muy nerd Seria muy angry Este juego culiaba me tiene para el huevo Es como ya atrás Yo creo que el play debería hacer la canción Y así ganar unos suscriptores de conseguir Es demasiado dificil Rhythm y Wicked A ver Puta es que no sale ningún botón Y no se como escuchar tu juego Con el furba Uuuu Dos detalles de la al ritmo de la bolsa El enfoque de la alritmi El enfoque de la alritmi El enfoque de la alritmi Le tira un tendrí Ya que maleta Ejejejeje Tu quieres seguir ese ritmo Es demasiado Es demasiado difícil Es difícil Se vean como el otro maliado Tuve un jugo parece fácil tan 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 tenes que hacer como que golpea ahí y después golpea ahí tan tan es fácil no es difícil pero si es con la amarilla tan 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 y con la otra tan 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 tenes que seguir el ritmo a veces se te pierde una y después se te pierdes como 5 es porque eres malo si 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 no sirve no si ya me dijo esto yo tampoco sirvo retirte ahí a todo casa todo casa wey a veces esta así bien y como que no le pega y es horrible Matos pero si es fácil es como al revés y la marja para el coaching no quiero morir ahora tan 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 jajaja la piba cobera la escucha si un juego de pico ahi ahi no estaba al PC no muy avanzado para ese juego ay como no si fuera gran weal estoy muy bien no ya quemado al weal vamos estoy jugando y ya te golpean en el suelo en el suelo en el suelo flashback luego pareciera jugando con algo al control pero que lo menos cuando apretai la zona y eso esta ahi un poquito en un ritmo porque me sale como video recomendado un loco cortando la cabeza de un chancho pero es que tu la apretai muy fuerte si no se yo nunca he visto un video ya pero esta viviendo si lo estoy viendo ahora porque ya no se ya lo voy a cerrar encima hay un video relacionado que dice vaginal a ver cuánto hay ya lo he visto ahora ando dibujando vaginal esta muy fácil en el juego no ahí sale relacionado con el otro video y 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